¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Lili de nuevo y el día de hoy vamos a hacer algo bien interesante Como estoy a punto de graduarme, entonces vamos a tomarnos unas fotos Va a haber una sesión de fotos en las cuales vamos a estar con nuestro toga y todo nuestro outfit de graduados Entonces vamos a ir a hacer eso Pero antes, pues obviamente me tengo que maquillar Va a ser algo súper leve porque también van a ser las fotos para el título Entonces tienen que ser algo leve, tranquilón, así Si gustan quedarse para ver cómo me maquillo, pues sigan viendo Ok, vamos a comenzar a hidratar mi cara Me la acabo de lavar y no me he puesto crema Ok, para hidratar mi cara uso esta, de Pons, está muy padre Es como en gel, me la recomendó mi prima Ella es una gurú en todo esto Entonces ella nos recomienda cositas Ahora rápidamente voy a poner Es base, igual me la recomendó mi prima Bueno, de hecho me la regaló mi prima Perfecta, la verdad sí Está muy muy padre No es súper cobertura, sí Súper amplia Yo digo que tapa lo que tiene que tapar Entonces me gusta mucho Y me pongo así Una beauty blender Y cosas con Y listo Nada más para que se dé un tito húmedo Ya no me lo he puesto en todo mi cara La verdad, ahorita estoy un poco apurada Porque tenemos que ir a hacer cosas antes de ir a la sesión Entonces tengo que hacer esto rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Y ya. Así que bueno, ahora vamos con el outfit que me voy a llevar. Listo amigos, ya me cambié. Tengo un suetercito de manga larga. Un vestidito. Y me voy a poner zapatillas. Pero esas me las voy a poner hasta que lleguemos allá. Así que ya vamos, no sé dónde todavía, pero ya nos vamos. Bye. Ahorita vinimos a ver tenis. Porque Isaac se va a comprar uno. Así que vamos a ver. ¿Te vas a comprar tenis, Andy? Sí. Y bebé, probando su tenis. Pero no sé. ¡Feliz con su tenis! Fuimos a comprar un globo, miren. ¡Ah, no se ve! Miren, ahora sí les enseño bien el globo. Dice... Al fin graduados. Estoy muy bonito, vean. Love it. Bueno, ya vamos a entrar ahora sí con el fotógrafo. A ver qué sale. Bye. ¡Adiós! ¡Vale! ¡Nos vemos ahí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Para ver qué tal salieron. Y ahorita ya tenemos mucha hambre. Así que vamos a ir por taquitos. Y ya, a ratito me despido de ustedes, ¿va? Nos vemos. Ahora unos tequitos. Yum, 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 yum. Bueno amigos, ya estamos en casita. Ya voy a cenar y ya a bañarse, a dormir. Porque mañana tenemos que, bueno, sí, tenemos que seguir yendo al servicio. Así que, bueno. Eso fue todo por el video del día de hoy. Y, bueno, sigan pendientes. Pueden seguirme en Insta. Ahí subo también parte de mi día. Y esperen más videos en esta semana y lo que resta del año. Bueno, nos vemos. Que tengan un bonito día. Chao.